Hola Trujillo, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentre muy muy bien Y antes de empezar, porque estoy muy feliz Porque van a enviar los portitos De la película de Emoji Entonces va a traer la película de Emoji Y también en Diciembre Les voy a explicar, entonces nos vemos en Diciembre Y también me lo mandaron Esta playera de Rafa Polinesio, de los Polinesios Y también me gustó mucho La playera, entonces muchas gracias Polinesios, por regalarnos Esta playera aquí en Colombia Muchas gracias Y el día de hoy vamos a hacer con este video Que se llama Imitando selfies de Youtubers Y este reto O tal consiste en Tenemos que imitar las fotos de Youtubers Hasta dos o tres Es para imitar los Youtubers Y recuerden que en el video anterior Que les dije que nos vamos a De burlar o defender ni nada de eso Solo nos vamos a divertirnos a ustedes Youtubers Y bueno, así que vamos a comenzar El primer Youtuber Yo soy muy fan de él Porque me gustó mucho los videos De que probaría hay Fue muy chistoso esos videos Y también yo me la vi en Soy Luna Ahí está apareciendo un Youtuber Colombiano Y me gustó mucho Y este Youtuber es Sebastián Villalobos Aquí les dejo la selfie de Sebas Segundo Youtuber Es muy Mexicana Y también me gustó mucho los videos Solo lo vi un poquito Y pues me gustó mucho Y ella es Kaeli El tercero también es de muy Mexicano Y me gustó mucho los videos Fue divertido Con Mario Ruiz Que es una colaboración Y bueno Y este Youtuber es Juanpa Zurita El cuarto Youtuber es Es del Espacio y la Tierra Y nunca jamás Y también Él hace videos de retos Vlogs Videos de AM Todo 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 Y él es muy fan de Soy Luna Es igual que el mío Soy un fan Y también por fin Él ganó la categoría Youtube favorito En los Kichos Es a World Por fin ganó Y él es Ami Rodríguez Y antes que continuemos Con este video Yo también la categoría Película favorita Porque él ganó La Bella y la Bestia Perdió Moana Mi Villano Favorito 3 Y también Sin Ven y Canta Porque estoy muy feliz Porque Sin Ven y Canta Mis amigos Están nominados Los Kichos Es a World Colombia Me gustó mucho Y también yo quise votar Por ellos De Zinc Porque adivinen Que Nos ganamos Bueno ya Continuamos con este video El sexto youtuber Es amigo mío Es amigo mío Me gustó mucho 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 Los videos Y también Ya volvió Con la Mafia Méndez Y también Me gustó mucho Hacer retos Vlogs Y todo Y también Yo no tengo amigo Porque Solo yo veo Los videos El es Alejo Suárez El sexto youtuber También es Amigo mío De Argentina Y el es Kepso El séptimo youtuber Yo soy muy fan De ella Fui a concierto Soy Luna Y pues ya conocí Entonces me gustó Mucho La programación Soy Luna Ya va a salir La tercera temporada Ya va a salir Muy pronto El Disney Channel Y me gustó Mucho Los videos Hacer retos Vlogs Cantando Y también Yo estuve Muy pesando Quise hacer Una colaboración Con ella Yo nunca Quise hacer Una colaboración Y ella es Karol Sevilla El octavo youtuber Son tres hermanos Mexicanos Me gustó Los videos Hacer bromas Retos Vlogs Tutoriales Y videojuegos Hay cantidad De videos Y millones De suscriptores Y ellos son Los Polinesios Esta es la novena Y la última youtuber Es de mexicana De Colima Y me gustó Mucho Los videos De retos Vlogs Sketches Y quedaron excelentes Es una niña mexicana Y ella es Gibby La verdad es que yo copié Las fotos de ellas Que yo no tengo amigos Solo quise hacer mis amigos Animados Bueno aquí les dejo las fotos De Gibby Bueno Trujillo Espero les gustaba mucho este video O si quieren vaya Díganle a los youtubers Que envía un comentario Por ejemplo Hola Carol Hola Gibby Hola Guapasurita Por ejemplo Santiago Tuquillo de Negro Este video de invitados De youtube Vayan a verla Y también Vayan a verla Y también Vayan a verla a ustedes Y también Si les gustó Denle muchos likes Y también Pongan en los comentarios Que les gustó más De las fotos Que les pareció La foto De los youtubers O cual es El youtuber favorito Para ustedes Y también Vamos a etiquetear A los dos Personas Para que que hagan esto El Isabela Y mi amigo Juan Junior 92 Así que Vayan a díganle Que esta idea A tu guión de negro Nos etiqueteó Para ser Imitándose A los youtubers Así que tienen que Imitar las fotos De youtubers Y tienen que etiquetear A otras dos personas Y bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!